En rueda de prensa, el alcalde de Valledupar, Mello Castro, ha sido claro y contundente. Si el comandante de la policía no muestra resultados en materia de seguridad, que dé un paso al costado. Lo he venido reclamando, una exigencia pública, un reclamo público, porque de verdad que hemos exigido resultados a la policía y también hemos llegado con propuestas, propuestas del clamor de la ciudadanía. Yo me reúno con la comunidad, me reúno con los distintos líderes y eso es un clamor hoy que me pide la ciudad. Por eso, si no muestra resultados, estaremos exigiendo cambios de comandante y de igual manera estaremos exigiendo que la policía le garantice la seguridad a todos los ciudadanos. Vamos a darle un plazo de un mes, que tiene que ser una reacción inmediata. Necesitamos presencia en los distintos barrios de la ciudad. La estrategia no la estamos viendo, es que no estamos viendo a la fuerza pública en la calle, es lo que estamos pidiendo. Si no está copiando es el momento de que recapacite y por supuesto que la ciudadanía es la que se tiene que sentir segura. Yo no puedo hacer de alcalde y de policía al mismo tiempo, por eso estoy haciendo estas exigencias públicas con propuestas, para que la ciudadanía se entere de que aquí hay un alcalde exigiendo resultados. No, los indicadores lo están mostrando diariamente ustedes, los medios de comunicación, por las redes sociales. Es que lo difícil de esto es que cada vez que llegamos a reuniones nos muestran una tabla de indicadores, pero la gente hoy nos está pidiendo el clamor de la ciudadanía es mayor presencia de la policía y de la fuerza pública. No hemos vuelto a ver ni los drones, no vemos las motos en la calle, ni las nuevas, ni las viejas. Nosotros le hemos dado las herramientas a la policía, pero ahora que también muestre el resultado. No puede ser que el resultado siempre sea atacar a un alcalde cuando el alcalde ha hecho todos los esfuerzos, tanto financieros, físicos y por supuesto administrativos, para nosotros sacar adelante la seguridad de la ciudad. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar. Buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar.